Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta donde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó, todo ha quemado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él vaga sola, sin un amor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente, desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó, todo ha quemado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él vaga sola, sin un amor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error No. ¡Gracias!